ha anunciado que tiene que ver con una agresión física, una acusación de presunto intento de feminicidio y es que la noche de este martes la policía de Miami ingresó hasta el hotel Fontaineble Blue y detuvo al empresario boliviano Rodrigo Gutiérrez Fley, acusado de agredir a su esposa e hijos. De acuerdo a los primeros informes, el empresario trató de lanzar del piso 18 del hotel a su pareja y acto seguido procedió a agredir a sus hijos en presencia de su pareja. Ante este hecho, la policía intervino y detuvo a Rodrigo Gutiérrez Fley, quien podría enfrentar una condena en Estados Unidos de hasta 10 años de cárcel. La esposa de Rodrigo Gutiérrez regresó al país prácticamente de huida y asegura que teme por su vida. Porque temo por mi vida, porque intentó lanzarme del piso 18. Mi hijo, gracias a mi hijo me salvó. Y bueno, en todo el hotel llaman a la policía y lo detienen a él, se lo llevan a él detenido, pero sé que él puede pagar una fianza y volver acá e intentar contra mi vida. Entonces, temo por mi vida y por lo de mis hijos. Entonces, él estaba demente de su cabeza. Me llevó con engaño dos, cuatro veces a someterme a pruebas de detectores de mentiras para decir que yo lo engaño, que yo tengo amantes, que tengo amantes y que cree que yo soy igual que él. Y le dije, me voy de este lugar, dame mi pasaporte porque no puedo más. Y a lo que yo me quería ir, él me tiró el celular porque lo estaba filmando, que él me gritaba y me agredía verbalmente, terriblemente una boca. ¿Tiene este video usted? Claro, y mi teléfono que me quebró. Y bueno, ahí él me... ¿Era en el hotel? En el hotel. ¿Qué piso del hotel? En el hotel 18, me forzaje hasta el balcón y me quiere lanzar y en eso mi hijo me salva y yo pido auxilio y ya viene la policía y se lo detiene. Me iba a lanzar sin lástima y sin pena. Por eso dije, no más, hasta aquí llegué. Bueno, pero la defendió su hijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Le dijo, papá, dejála? Empezó a puñetear con su padre y su padre lo agarraba puñete, lo tenía agarrado y... ¿16 años? Y en eso sí, pero él es grande, es grande y en eso ya llega la policía. ¿Pero quién llamó la policía? La señora que hacía la limpieza afuera escuchó los gritos, llamaron por el handy, llamaron a la gente y rápido se movió el hotel y cuando él estaba queriendo huir del hotel lo agarra la policía ahí afuera. ¿Él logró, mientras peleaba el hijo con el padre, zafarse también de irse a pedir ayuda? Sí, y ahí ya llegó la policía y nos protegió. Y ahora... Y se llevaron detenidos, presos. ¿Y hasta qué hora se vino a Bolivia entonces? ¿Esto fue ayer en la mañana? Eso fue ayer en la mañana y ayer en la noche a las 9 agarré el vuelo y me vine con miedo. ¿Con sus dos hijos? Con mis dos hijos para venir a sentar la denuncia y pedir protección porque temo por mi vida y por mis hijos porque de verdad yo no puedo más, no soporto más. Lo que estoy viviendo es una tortura. La casa de la mujer se pronunció en este caso y está pidiendo a la fiscalía y a la policía que también intervenga y le brinde garantías a la pareja de Rodrigo Gutiérrez. También menciona que debe recibir un tratamiento psicológico. Lo que ha sucedido con esta señora es terrible. Ella ha sido víctima no de un hecho de violencia familiar, ella ha sido víctima de una tentativa de feminicidio porque ella ha intentado ser lanzada del piso número 18 de este hotel. Entonces ella tiene derecho a pedir todas las medidas de protección necesarias y este señor tiene que asumir esta responsabilidad por el delito que ha cometido por tentativa de feminicidio. Y la justicia boliviana pues debe de precautelar todas las medidas de protección y deben de activarse todos los mecanismos y protocolos para que ella pueda estar segura. Y tenemos que nuevamente volver a indicar que el hecho de asentar una denuncia no garantiza de nada a las víctimas. Necesitamos medidas de protección para ella, para sus niños, pero también necesitamos que se realicen todas las acciones necesarias para poder brindar una sentencia condenatoria a este sujeto porque ha intentado quitarle la vida a esta mujer. Necesitamos hablar de reparación integral del daño a las víctimas. Cuando hablamos de reparación integral del daño nos referimos justamente a la reparación emocional de las víctimas. Es de vital importancia que se puedan brindar terapias psicológicas a las víctimas para que ellas puedan sanar emocionalmente las heridas que deja la violencia de razón de género. La violencia machista en el país no tiene que ver con la cantidad económica que tengan las personas, sea un albañín, sea un abogado, sea un corredor, sea quien sea. Si ha cometido un delito debe de asumir la misma responsabilidad penal. Y en otro tema el diputado Rolando Cuellar asegura que es falsa la acusación que lanza el dirigente Reynaldo Ezequiel en el sentido que habría abusado sexualmente de una menor. Menciona que la orden de aprehensión también es falsa y que lo va a demostrar y una vez hecho esto va a exigir la aprehensión de Reynaldo Ezequiel. No solamente falsificó, supuestamente esta denuncia es del año 2016, diputado Rolando Cuellar, yo el 2016 no era diputado. Segunda mentira, este número de casos lo pegan de otro proceso y le ponen negrita, le ponen Puerto Suárez. Y se contradice acá San José de Chiquito, no coincide la fecha, jueves 20 de marzo, ahora es miércoles 22 de marzo. Totalmente falso, han fraudeleado esto, han falsificado, ahora Reynaldo Ezequiel lo que le espera es la cárcel. Y vamos a investigar en este proceso de falsedad material, uso de instrumentos falsificados, quién le dio estos documentos falsos, quién ha financiado, cuánto de platas ha recibido, para qué, para dismigrar, difamar a este diputado que ahora con todo el peso de la ley le vamos a meter para que responda a Reynaldo Ezequiel. El día de mañana estamos presentando a la ICUT que se le haga un perito a todos estos documentos que ha mostrado el señor Reynaldo Ezequiel, donde esto el día de mañana está entrando a la ICUT, va a salir la resolución del perito y vamos a pedirle el mandamiento de aprehensión de una vez de Reynaldo Ezequiel, porque él va a tener que responder por falsificar todos estos documentos, este mandamiento de aprehensión, porque en sistema no existe. Nosotros como diputado nacional, más bien vamos a pedir inmediatamente al fiscal general que se le abran los 14 procesos que tiene Reynaldo Ezequiel. En otro tema, el presidente de la brigada parlamentaria gruceña, Richard Rivera, se refirió a la llegada de los altos comisionados de la CIDH y espera que visiten en Chonchocoro al gobernador Luis Fernando Camacho, de igual manera que visiten a Marco Pumari y a la ex presidente Yanine Áñez. También esperan un informe imparcial sobre los hechos y persecución política en el país. El tema de los trufis tienen que llegar hasta el cuarto anillo. Nosotros podemos reunirnos con ellos, estamos con las puertas abiertas, pero no hay negociación de que ellos puedan ingresar como quieren hasta lo que es el segundo anillo. Ellos tienen su área de operación que es fuera del cuarto anillo hacia los barrios más alejados, que es lo que necesitamos cubrir. A esa población que no tiene transporte, que tiene un transporte limitado, es hasta donde tienen que llegar. Ellos tienen que cubrir el área que no está llegando el transporte. Y eso es lo que se quiere, traer esa población. La verdad, este señor diputadillo de Quinta, violador, queremos decirle que cierre su pico, que calladito se ve más bonito. Teniendo un montón de denuncias, procesos. Imagínense, dice que el caso es falso. Ojón y ciego el señor. Acá le presentamos el cuerpo entero de todo el proceso. De todo el proceso. ¿Qué documentos son esos? El proceso que tiene de violación y no son editados. Aquí lo tenemos el cuerpo entero, desde el 2015, fotos, peritajes, todo, todo lo tenemos aquí. Todo el procedimiento, lo que se declara rebelde, también su mandamiento de aprehensión. Y aquí tenemos la que la fiscal manda al tribunal de justicia para que fije en hora a audiencia. Cuando al señor le presentamos las denuncias, el señor no tiene que dirigirse hacia mi persona. Él tiene que dirigirse a las autoridades. Este diputado le hace grande el cargo de diputado. Es un mediocre. Discúlpenme, pero este tipo, donde debería estar, debería lustrarle los zapatos al compañero Gualberto o al compañero Héctor. Porque ni para eso, y eso, es un trabajo digno todavía eso, lo que él hace. Porque este señor lo que hace es chismerío y sale a los medios de comunicación a hablar huevada. Le voy a decir, se refiere a mí, y lo nombra también al fiscal nacional, que sinvergüenza. Miren lo que yo tengo acá, miren acá las cámaras, miren, miren. Ahí. Miren, 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 miren. Y a ver si va a alcanzar. ¿Qué documentos son esos, Reinaldo? Estos son los procesos que tiene el señor Rolando Cuellar. Imagínense, no creo que el fiscal general de Bolivia se preste a defender a un verdadero delincuente con el curul de diputados. El código penal queda chiquitingo a los procesos que tiene este. ¿Qué procesos son? El señor Enríquez Cuellar tiene por estafa, el señor Enríquez tiene por robo, tiene por asistencia familiar, tiene por extorsión, tiene por agresión física hacia la mujer. La pegó a una de sus ex mujeres. Era Reinaldo Ezequiel que con documentos en mano reiteró la denuncia en contra del diputado Rolando Cuellar. Permítanos una pausa en Noticiero de TV y cuando regresemos estaremos hablando de la situación de la exalcaldesa Angélica Sosa y su solicitud para que sea visitada por la CIDH y ella denuncia persecución política. ¿Cuándo retornemos? Buen día, por infeíble que parezca, esta es la sexta audiencia cautelar. ¿Sabías que Bolivia es el país con más recursos de litio en el mundo? Te quiero contar lo que el país está haciendo para industrializarlo. Para que tengamos más producción de carbonato de litio y de manera más rápida, Bolivia comenzará a trabajar con la tecnología de extracción directa de litio, EDL. Ahora quiero contarte que en 2021 el gobierno nacional realizó una convocatoria internacional para empresas que pueden desarrollar nuevas tecnologías EDL. Se presentaron 20 empresas, de las cuales se seleccionó a 8 que cumplieron con los requerimientos. Estas 8 empresas hicieron pruebas piloto con muestras de salmuera boliviana. 6 empresas mandaron su informe y aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano. O sea, Bolivia tendrá el control total desde la extracción, industrialización y comercialización de nuestro recurso. Después que Yacimientos de Litio Bolivianos presentó un informe de evaluación bajo criterios técnicos y de manera transparente, se firmó el primer convenio. En este caso, con el consorcio de China, CBC, para instalar dos complejos industriales en los salares de Coipaso, ubicada en Oruro, y Uyuni, en Potosí. Ahora sí industrializaremos nuestro litio. Esa es una gran noticia para Bolivia rumbo al Bicentenario. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Cumpliendo con la gestión de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, la gobernación de Santa Cruz este año entregará a la provincia Guarnes tres tramos carreteros. Guarnes-Jipa, Guarnes-El Tajibo, Motacú-Candelaria. Son tres obras que se encuentran en su etapa final con una inversión total de 60 millones de bolivianos. Nuestro objetivo es brindar seguridad y optimizar el trabajo de los productores y transportistas del norte integrado. Se hace gestión trabajando. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. En los 64 centros de salud y en los 5 hospitales municipales de segundo nivel, Bajío del Oriente, Francés, Plan 3000, Villa Primero de Mayo y Pampa de la Isla, contamos con medicamentos, camas de internación, laboratorios y atención especializada. Además, los vecinos de los 15 distritos municipales tienen garantizada una atención con calidad y calidez. Vos también haces tu parte. Limpiá, vaciá y volcá, porque entre todos venceremos al dengue. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Atención, que en este 2023 llegó la ganga de Cotel TV. Suscríbete a Televisión por Cable de Cotel con solo 51 bolivianos. Y a partir del tercer mes, hasta cumplir un año, pagarás solamente 89 bolivianos al mes. Suscríbete ya. Para mayor información, visita nuestras oficinas de atención al cliente, redes sociales o llámano 816-1216. Y porque Cotel piensa en ti, ampliamos el descuento hasta el 30 de abril del 2023. Cotel TV, un mundo para compartir. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TTI. La exalcaldesa Angélica Sosa llegó hasta el Palacio de Justicia, donde debía realizarse la audiencia por legitimación de ganancias ilícitas, pero fue suspendida. En la oportunidad de la exautoridad mencionó que ha solicitado a través de una carta, que fue publicada en redes sociales, reunirse o ser visitada por los comisionados de la CIDH para denunciar doble juzgamiento y persecución política. La carta que escribo como persona privada de libertad, ayer la entregué a mi familiar para que mi hija la publique en las redes. Hace 450 días, por infeíble que parezca, esta es la sexta audiencia cautelar por una supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Y estoy con doble juzgamiento, tanto aquí en La Paz y en otros lados también en Santa Cruz. Entonces, vamos a velar por los derechos, como boliviana, como exautoridad, como madre, como viuda, como persona que tiene un hijo de nueve años que necesita de mis cuidados. Y desear que la justicia pueda velar, sobre todo por las mujeres. Entonces, no es correcta esta situación, todas las personas tenemos que, a través de un proceso al cual jamás he recusado hacerlo, demostrar con un juicio justo la inocencia. Soy inocente de toda esta artimaña armada por el señor Johnny Fernández Saucedo en mi contra. Y que me hagan una audiencia cautelar, con un doble juzgamiento en La Paz y en Santa Cruz, cuando ya estoy por salir, después de que se han vulnerado todos mis derechos, durante 450 días, entre por 90 días. Y eso es lo que quiero expresar a estos organismos internacionales. Nadie debe rendirse, soy una mujer de fe, que tiene a Dios. Yo he sufrido las pérdidas más trágicas que puede perder una persona, pero tengo fe. Y sé que algún rato se tiene que hacer justicia y aquí velando por todas las personas que... Pero conozcamos cuál es esta carta que escribió la exalcaldesa Angélica Sosa solicitando ser visitada por la CIDH. Angélica Sosa pide audiencia con la comisión de la CIDH. La exalcaldesa quiere denunciar doble juzgamiento y persecución judicial. La carta indica, señora doctora Yulisa Montilla, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente. Asunto, solicito su visita para denunciar doble juzgamiento y persecución judicial. En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de su visita al país como comisionados de la CIDH, pido con mucho respeto a su autoridad su visita al Centro Penitenciario Femenino de Santa Cruz, Palma Sola, donde me encuentro recluida hace 450 días con medidas cautelares extremas por procesos confabulados por el señor Johnny Fernández, autoridad municipal, contra mi persona y dañando la integridad y la honra de mi familia. El colmo de esta persecución judicial ejecutada con saña por los funcionarios municipales dependientes de Johnny Fernández ha sido mantener un proceso penal contra mi esposo fallecido, incluso poniendo en duda la veracidad de su trágica muerte. De otra parte, continuando con el abuso, han iniciado dos procesos en mi contra por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y otros. Uno en la Ciudad de La Paz, dirigido al Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia y otro en la Ciudad de Santa Cruz, a denuncia del Gobierno Municipal. Continúa la carta. El principio de non vis en idén consiste en no sancionar a la misma persona más de una vez por la comisión de un mismo supuesto delito. Y digo supuesto delito porque no he cometido ninguno. Señora Presidente, pero no es posible que semejante aberración atropelle el derecho a no ser procesada dos veces por lo mismo. Con este motivo, me sentiré eternamente agradecida de permitirme entregarle en persona una carpeta con la documentación de respaldo y recibir un justo pronunciamiento de sumisión acerca de las ilegalidades y los incumplimientos de la Administración de Justicia en el tenor y la totalidad de los tratados y convenciones de los derechos humanos y el debido proceso. El consejal Rolando Pacheco manifiesta que la exalcaldesa Angélica Sosa lo que está haciendo a través de esta misiva es revictimarse y menciona que no es persecución política y debe pagar por sus delitos cometidos. Que devuelvan ese dinero, que no se hagan las víctimas. Es lamentable que ahora traten de utilizar a la CDH como si fuesen ellos víctimas. Víctimas es todo el pueblo gruseño que han sido perjudicados por el robo que le han hecho a las arcas del municipio de Santa Cruz en la anterior gestión. Yo pido, al contrario, a la señora Angélica Sosa que devuelva esa plata que le ha robado a Santa Cruz. Como todos sabemos y el pueblo gruseño sabe, los hechos en los cuales nosotros hemos denunciado es el caso Vertedero, el caso VTR, el caso Item Fantasma, el caso Contrato Fantasma y muchos más casos. Es incalculable el daño económico que le han causado a Santa Cruz. Como sinvergüenzamente va a decir de que se le está haciendo una persecución. Es lamentable que no se haga la víctima, más al contrario, que devuelva ese dinero. Todos sabemos los gruseños que en estos momentos, y quiero denunciar, que ella está transfiriendo sus bienes, está transfiriendo sus cuentas económicas, su familia se está yendo a Argentina. Entonces, que no se haga la víctima, creo yo que es el momento indicado que ella devuelva el dinero que le han robado a Santa Cruz. Y también para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abusos y vulneraciones que habría sufrido la expresidente Yanine Áñez, están pidiendo una visita de la CIDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin realizar un adecuado compendio de los antecedentes, solamente creyó en la versión que brindó el Estado. Vale decir que según este informe que emitió en su momento el Estado, Yanine Áñez Chávez no tiene visitas restringidas, es decir, todos los ciudadanos pueden ir a visitarla si es que quieren. Y estas situaciones, pues obviamente no condicen con la realidad. Entonces, es importante que este grupo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vaya viendo las vulneraciones que se hacen, en este caso, contra la expresidenta del Estado. No nos han confirmado, entiendo que esas situaciones también responden a que, por su parte, el gobierno tiene una agenda. Vale decir que el gobierno decide qué es lo que quieren que vea o qué es lo que no quieren que vea. Esta situación es muy común cuando existen estas visitas en diferentes países. Vale decir que la agenda del gobierno es la que prepondera. Sí, estos especialistas tienen la autonomía de alejarse de esta agenda y, en efecto, cumplir su verdadera labor y empezar a velar por el cumplimiento de los derechos y el respeto de los derechos humanos en Bolivia. El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Richard Rivera, espera que el informe de la CIDH sea imparcial y muestre la realidad que se vive en Bolivia. También espera que puedan visitar al gobernador Luis Fernando Camacho en la cárcel, como también a Marco Pumar y la expresidente Yanine Áñez. Bueno, esperemos que estos cinco altos comisionados que vienen de la CIDH puedan dar un reflejo real de lo que está pasando en Bolivia, que la llegada no sea rápida, que la llegada permita que pueda visitar no solamente al gobernador Luis Fernando Camacho, sino también a la exmandataria constitucional Yanine Áñez, a nuestro líder político de la alianza Creemos, vicepresidente Marco Antonio Pumari y líder cívico potosino, como también a muchos presos políticos y que se pueda hacer una evaluación de que si en Bolivia se están o no se están respetando los derechos humanos y que si hay o no hay la vulnerabilidad de la cual nosotros nos estamos quejando como oposición. Vamos a cambiar de tema, hablemos del aniversario 28 del Movimiento al Socialismo, cuyos actos centrales se van a realizar en el departamento de Santa Cruz, para ser más exactos, en Ibirgazama. Y está en duda la presencia del presidente Luis Arce, la ministra de la Presidencia, ha manifestado que se está trabajando en su agenda. Nosotros somos militantes, como siempre lo hemos señalado, de nuestro instrumento político Más YPCP y en este momento estamos justamente en esa organización. Ratificamos eso y nos sentimos siempre, como lo he manifestado, orgullosas y orgullosos de ser lo que somos, orgullosas y orgullosos de levantar nuestra bandera azul. Somos militantes del Más YPCP y por supuesto vamos siempre a querer celebrar junto al pueblo, junto al pueblo lo que viene a ser un aniversario más del instrumento político más grande de la historia de nuestro país. Esa es la fuerza de nuestro instrumento, esa es la fuerza del pueblo organizado. El Más YPCP es un brazo político de las organizaciones sociales, así nace. El Más como tal pertenece a las organizaciones sociales y nosotros, como siempre lo ha señalado nuestro presidente Lucho, donde esté el pueblo, donde estén las organizaciones sociales, pues por supuesto siempre acompañaremos. Venimos de ahí, somos un gobierno del pueblo y seguiremos por supuesto trabajando para el pueblo. Y en otro tema le contamos que la justicia ha ratificado la detención preventiva para el comunicador de Comunidad Ciudadana, José Antonio Mendoza, que es investigado por supuestos cobros irregulares a través de QR. El comunicador señala que se debería demostrar que en sus cuentas bancarias existen en los 94.000 bolivianos mencionados. El vocal ha ratificado la decisión del juez Primo Flores del día 18 de marzo. Vamos a seguir con los procesos legales. Los juzgados están trabajando para realizar ya, pedir la cesación de la detención preventiva y poder defender el gobierno. ¿Qué le digo? O sea, cada persona, cada vocal, cada juez tiene una determinación y bueno, habrá que respetar eso y esperemos de que en el juzgado de origen pues ya se pueda tomar la determinación de que yo me defienda en libertad. Yo creo que ustedes, la gente que me conoce, sabe de que no hay ningún tema de cobro. La alcaldía dice que había 90 ítems que nosotros cobrábamos. Yo le pido que demuestren si en mi cuenta existe algún depósito de eso. Mis abogados han demostrado, mis cuentas no llegan más allá de mi sueldo y ese monto que muestran de 94.000 bolivianos corresponde a mi declaración jurada de la Contraloría. Eso es mi patrimonio. Si ustedes se fijan en eso y todos tratan de cambiarlo, de manejarlo para que parezca que yo tengo mucho más allá o que obtento mucho más dinero. Hasta aquí las noticias en nuestra edición central. Agradecemos su compañía. Quédese con la red de TV. Enseguida viene Máquina Deportes, como estamos acostumbrados a las 22 horas, detrás de la verdad junto a nuestro director nacional, Junior Arias.